La mañana de hoy se llevó a cabo en la sala de reuniones del benemérito Cuerpo de Bomberos una reunión de trabajo entre las autoridades policiales, Fuerzas Armadas, Comisaría Nacional de Policía, Jefatura Política, Tenencias Políticas, Representantes del GAT Municipal, Ministerio de Salud, Educación, Cuerpo de Bomberos y Medios de Comunicación. El tema principal que se trató fue de cómo se van a coordinar las acciones preventivas en lo que respecta a los permisos para los eventos públicos que se desarrollarán por motivo de las fiestas patronales y novembrinas. Luego de varias horas de reunión pudimos dialogar con el Dr. Eber Ponce Rosero, vicealcalde de la Ilustre Municipalidad. Por iniciativa de la Jefatura Política nos ha invitado a todas las autoridades aquí para llevar a efecto el tema de las fiestas patronales que se avecinan y las fiestas de cantonización para que no ocurran incidentes que en lo posterior tengamos que lamentar como pérdidas humanas o ocasionar algún tipo de afectación a la propiedad privada. Nos enfrascamos precisamente en el tema de la elección de la reina como primer punto principal lo expusimos que vamos a empezar a la hora puntual y que mínimo el evento se acabe a la una de la mañana por más tardar dos de la mañana con la finalidad de que no se expenda bebidas alcohólicas a partir de esa hora porque recuerden que si el evento de la elección de la reina se acaba a las tres, cuatro de la mañana las personas van a seguir expendiendo bebidas alcohólicas y eso no queremos llegar a esos términos. Por eso vamos a ser muy puntuales en la elección de la reina empezar a la hora indicada que se tiene prevista. Eso informamos a las autoridades que están aquí presentes para que se lleve efecto de la mejor manera coordinada y pedir el apoyo a los miembros de la policía, a los militares para que nos ayuden con el resguardo policial trayendo más elementos de Santa Rosa, Guaquilla, Las Lajas para que en sí se lleven a efecto las festividades cantonales de una mayor coordinación y no tengamos problemas en lo posterior. La seguridad ciudadana se ha actuado como punto principal y precisamente en ello hay una de las resoluciones llamar a todos los presidentes de barrios y ciudadelas del cantón para informarles los permisos que deben obtener, a quién deben dirigirse y hasta qué hora deben funcionar los bailes en cada una de las ciudadelas con la finalidad de que todos hablemos su mismo idioma y no ocurran incidentes. En torno también a los permisos, sabemos que van a haber varios requerimientos para solicitar estos. Uno de los requerimientos previo al otorgamiento del permiso que lo da el intendente sería por parte de la municipalidad el certificado de uso del suelo, el espacio físico donde se va a llevar a efecto el espectáculo público que cumpla con ciertas garantías y que sea mismo destinado para espacio público, el espacio físico a destinarse por parte del cuerpo bombero, tiene que ir a ver las debidas seguridades tiene que haber un informe de evacuación, un informe de un plan contingente o sea, estamos tratando de coordinar y armonizar de la mejor manera todos los requisitos previos para que vayan a la intendencia y la intendencia pueda otorgar el debido certificado del permiso de tal fiesta. El municipio interviene únicamente en el certificado de uso del suelo no es otra cosa que tal espacio físico que está destinado a tal evento cumpla con tales características si piden para hacer un baile, dígase en una escuela el municipio no puede darlo porque es un área educativa pero si están pidiendo el permiso de uso del suelo para hacer un baile dígase un espacio físico, una cancha deportiva que no vaya a hacer daños en baños, en casas aledañas el municipio lo puede dar. También doctor, ese es un plan emergente cantonal ¿qué opina usted sobre esto? El plan emergente cantonal con la finalidad de hacerlo en lo posterior el COE cantonal se está reestructurando precisamente la otra semana a venir un técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos para reestructurar el COE cantonal y elaborar el plan de contingente emergente por lo pronto en caso de algún sismo, en el caso de alguna inundación ver los lugares de evacuación o los sitios donde se puedan evacuar los posibles desastres naturales que existan en lo posterior. ¡Gracias!